Vivir de la mototaxi, para subsistir. A pesar de los intensos operativos que se realizan para erradicar la informalidad de los mototaxistas en Nuevo Chimbote, el avistamiento y el aumento de más informales sigue ganando terreno en el distrito. En ese sentido, Antonio Carvajal Castillo, subgerente de transporte urbano de la municipalidad de Nuevo Chimbote, explicó que por más intensos que sean los trabajos, tanto la informalidad como los paraderos informales no podrían ser erradicados. Además negó que la actual gestión no esté trabajando en el control y la fiscalización de las mototaxis informales. Que si es un exceso, yo sé, por la misma situación económica que hay aquí en Nuevo Chimbote y todo Chimbote, no hay fuente de trabajo. ¿Qué es lo que hace la gente? Vivir de la mototaxi, para subsistir. Hay problemas económicos, no hay trabajo, no hay empleo. ¿Qué hace el joven que sale de la universidad, el joven que sale del colegio? Su padre, como sea, saca el crédito de una mototaxi y no se trabaja y ayuda. Carvajal Castillo aceptó que es un exceso la presencia de 1.500 mototaxis informales en el distrito. Sin embargo, justificó que ello ocurre por la falta de oportunidades laborales. Pero usted dice que interviene unos paraderos, y sin embargo... Claro, son zonas de mayor volumen de clientes, ellos regresan nuevamente. Entonces, de nuevo atacamos tu documentación, en regla, tu registro principal, no tengo, ya. Tienen que sacar el registro principal de eso. Estamos formalizándolo, de tal modo que va a llegar que todos van a estar formalizados, o sea, con un número de registro de padrón, con su licencia de conducir, con su traje de propiedad, con su seguro al día. Entonces, vamos a crear los... vamos a crear paraderos. Tenemos que al final crear paraderos, darle a ellos una formalización en cuanto a paraderos, nada más. Vale precisar que días antes, el presidente de la Federación de Mototaxistas de la provincia del Santa, Marco Laguna, cuestionó el trabajo de fiscalización a los mototaxistas. Vivir de la mototaxi, para subsistir.